Y seguimos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica del Día y son muchos los que me preguntan cómo pueden aprender de lenguaje corporal y de neoratorio. Bueno, pues muy fácil para todos ustedes entrando a nuestra página web andyzalandi.com tendrán acceso a nuestras clases de neoratorio y lenguaje corporal, pero si además quieres aprender inglés tienes precisamente en nuestra página web andyzalandi.com las clases especiales para todos ustedes por parte del teacher Jesús Zalandi o Andy Zalandi. Y tenemos dos modalidades para todos ustedes, las clases grabadas con un costo solo de 9,99 centavos de dólar y las clases online presenciales o en vivo. Recuerden que pueden entrar a nuestra página web andyzalandi.com y entren al mundo de la neoratoria y del inglés al alcance de sus manos. Bueno mi gente, pero también quiero aprovechar como siempre la oportunidad de saludar a todos los que están conectados en nuestro canal de YouTube. Y está Genesis López que dice feliz martes para los mejores presentadores Andy y Gaby. Gracias mi querida Genesis por ese mensaje tan bonito. Gaby claro dice, ay que vergüenza, correcto, que vergüenza lo del régimen. Y también Jorge Enrique Martínez dice, a cada cochino le llega su buena noche. Que así sea, que así sea y que la justicia llegue definitivamente para nuestra tierra Venezuela. Bueno mi gente, obviamente estoy muy atento a las peticiones que hacen ustedes y a los videos que desean que sean analizados acá en Verdades y Mentiras de Chica al Día. Y en esta oportunidad voy a analizar el video que ustedes están tan pedidos de Enrique Márquez. Veamos el video y lo analizamos juntos. A mi lo que me sorprende es el interés continuo, manifiesto, reincidente del señor Cabello en relación a la primaria. Pareciera que a él le preocupara más la primaria de la oposición que la propia situación del país. Yo lo veo siempre en su programa, igual que veo el tuyo siempre. Gracias. Y me sorprende que él se refiera tanto a la política y tanto a la oposición y tanto a la primaria y muy poco a lo que está pasando el pueblo. Muy poco al sufrimiento de la gente. A mi lo que me sorprende es el interés continuo, manifiesto. Más claro, imposible. Esa es la pregunta que tenemos muchos venezolanos. O yo creo que casi todos. Que por qué el señor Nicolás Maduro y los representantes del régimen están tan atentos a las elecciones de la oposición, a las primarias de la oposición. Y no precisamente hacer su trabajo y que realmente Venezuela esté mejor. Y cuál es la preocupación de poner en el candidato o candidata que ellos quieren o desean. O cómo lograr manipular ese proceso. Si ellos son tan protectores de la democracia y de los derechos de que las personas tengan posibilidad a votar, ¿por qué les preocupa tanto? Enrique, en esta oportunidad su análisis me gustó hacerlo porque era totalmente pausado, totalmente controlado, estable cada una de sus cosas. Fíjense que les he hablado mucho de la vasocontricción. Fíjense una persona que tiene una tonalidad blanco acá normal, pero luego vio una transformación de color acá. O hay diferentes tonalidades en la piel. Esto es importantísimo cuando vamos a hacer análisis del lenguaje corporal. Porque cuando uno ve colores distintos, pero homogéneos al mismo tiempo, es una señal inequívoca que la persona está siendo sincera, está siendo sensata. Ahora bien, hay muy poco reflejo de luz. ¿Qué nos puede indicar que hay poco reflejo de luz? Que si hay ira, que si está molesto, que está indignado. Pero todos los elementos neurolingüísticos, todas las expresiones de su rostro están conectadas con el valor y con la importancia que por supuesto le da él a la situación de Venezuela. ¿Y por qué el señor Nicolás Maduro está tan preocupado por la elección de la oposición? Nicolás, di la verdad. ¿Por qué está tan preocupado? Dejen ustedes también su opinión en las plataformas digitales. ¿Por qué el régimen está tan preocupado de lo que ocurre en Venezuela? Pero también ustedes a través de las plataformas digitales preguntaron en reiteradas oportunidades por este video de Demia Castellano. Y por supuesto tenía que traerlo. Veamos el video y lo analizamos juntos. Hola, profe. Guillermo Linares de la web del Diario 2001. Durante el partido, Sonia O'Neill emitió un comunicado en su Instagram en el que decía que era mentira, que ella estaba lesionada ni que tampoco tenía, ni que estaba enferma. También ella empezó diciendo en el comunicado que había pedido permiso al coordinador de la selección para ir al banco y que usted estaba al tanto de eso. Básicamente dijo que su relación con ella no es la mejor, que había cambiado mucho a lo largo de este tiempo. Quería saber su versión sobre eso que manifestó Sonia. Y a ti, Deina, como capitana del grupo, como líder de este grupo también, preguntarte qué tanto puede afectar este episodio que ella menciona dentro del grupo. Y sobre todo tomando en cuenta que ahora viene un evento como los Panamericanos. Gracias. Respondo yo primero. Esto es lo único que vamos a hablar del tema, honestamente. Si te soy sincera, salí de la ducha y me vine directamente para acá. No estoy enterada de lo que Sonia pudo decir o no pudo decir. Yo sí considero que ella es una persona adulta y si ella tomó la decisión de dar esas declaraciones, pues habrá que ver qué pasó. Yo estoy sumamente orgullosa del equipo que tenemos en este momento, de que, bueno, somos 23 jugadoras en este caso. Deina Castellano da esta declaración, pero muchos me preguntaron a través de las plataformas digitales que qué significaba el lenguaje corporal de bloqueo de la mano. Fíjense que cuando terminan de formular la pregunta, ella inmediatamente extiende la mano y hace como un bloqueo frontal a coach o a la entrenadora del equipo. Es muy importante tener esto claro. Nosotros, cuando invadimos el espacio de las otras personas, cuando buscamos un bloqueo, esto es una señal de poder, esto es una señal de autoridad, esto es una señal bien importante que nos habla de que Deina tiene bastante control y bastante dominio en el equipo. Es líder, ¿ok? Normalmente los seres humanos no tenemos esta tendencia a hacerlo, pero también habla de un carácter muy fuerte, muy decidido, porque la extensión fue incluso con los dedos hacia arriba. Normalmente colocamos la mano o bloqueamos sin tanta extensión de dedos, entonces habla de un carácter muy fuerte, de una mujer muy decidida, que es líder y decide en su equipo, muchas cosas, mucho más que otras personas que quizás puedan pensar. Ahora bien, la gran pregunta, ¿tiene ella algo en contra o está algo en contra de su coach o de quien la acompaña? No hay ninguna, pero la compañera que está ahí en esa entrevista se le activan las catecolaminas o por lo menos podríamos decir, según el lenguaje corporal, que probablemente se le activaron las catecolaminas porque se empezó a rascar. Este tipo de reacciones recuerden que fisiológicamente se nos activan en la nariz cuando sentimos que estamos mintiendo, estamos diciendo algo falso, pero cuando nos pica la parte lateral del cuello, la parte trasera de nuestra espalda y nos rascamos o nos incomoda, normalmente es una situación incómoda o una situación difícil o una situación que no sabemos cómo manejar y por eso nuestro cuerpo tiene tendencia a activarlas de esta manera y en esa locación. Espero que con esta explicación ustedes hayan quedado mucho más claros de la cantidad de preguntas que recibí con referencia a este video. Una mujer fuerte, una mujer firme que sabe frenar las situaciones y una mujer que se sintió avergonzada y con pena. Ahora, mi consejo personal, yo particularmente, muy personal, no como analista de lenguaje corporal, jamás invadan el espacio de una persona, el invadir el espacio de alguien no te da más o menos poder. Creo que más es cómo hablamos, cómo nos podemos defender nosotros ante una situación y no bloquear. Yo hubiese dicho, permíteme hablar, permíteme conversar, permíteme decir, repito, esta es mi opinión personal, no estoy diciendo que lo que haya hecho ella haya sido incorrecto, solo que tenemos que tener eso muy claro, sobre todo acá en los Estados Unidos, en este país, que realmente ingresar en el espacio del otro o tocar a otra persona podría tener las consecuencias un poco más difíciles. Pero bueno, dejen su opinión en las plataformas digitales y digan qué piensan ustedes con referencia a todo esto. Pero tengo más video para todos ustedes, veamos el siguiente y lo analizamos juntos. Me están preguntando aquí en el Twitch que si voy a hablar de Led y Nacho, pero es que ¿qué hay que hablar de lo de Led y Nacho? Led coloca un chiste en su rutina, una rutina que está divina, coloca un chiste donde habla de su experiencia. El público reacciona, que debe ser una buena medida, y es un público masivo, no son cuatro panas que se están riendo en un cuarto. Hay un público masivo que se ríe por el chiste porque consideran que Nacho tiene una actitud prepotente. ¿Cómo reacciona Nacho? Con una actitud prepotente. Y dice frases tan insólitas, como yo siempre le recomiendo a mis amigos, hágase una prueba de paternidad. ¿Qué clase de amigos tienes tú o en qué clase de rollo anda usted que una prueba de paternidad es lo mismo que unos cauchos Pirelli? ¿Tú sabes qué es importante? Con unos cauchos buenos italianos Pirelli y una prueba de paternidad. ¿Sabes qué es bueno? Bueno, esta fue la respuesta de nuestro querido profesor Briseño, una persona a la que yo admiro y respeto sobremanera, un gran profesional de la comunicación, excelente profesor de oratoria además. Y me gustó muchísimo cómo tocó el tema y cómo logró hacer su opinión y su claridad. Ahora bien, muchos me preguntaban que qué opinaba del lenguaje corporal de Briseño, pero es que ha sido totalmente claro. Pero sí, se frenó la boca en muchas oportunidades, los laterales de boca, él se colocaba un poco más la mano en la parte lateral de la barba. Y esto es una señal de que deseo frenar o controlar lo que voy a decir. Mantuvo la quejada en muchas oportunidades de frente y eso obviamente habla de una persona segura, confiada en lo que va a decir, pero cuidando las palabras porque siempre miraba los laterales, siempre estaba buscando cómo concientizar o ubicar las palabras correctas para responder a lo que tanto le han preguntado las personas. Pero como siempre les digo, dejen ustedes su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Nacho? ¿Realmente es prepotente o no es prepotente? ¿Es una actitud prepotente o no? Y a usted, dama, le gustaría que con el compañero que usted tenga una intimidad, a cada ratico le pregunte, y me vengo por acá, a cada ratico le pregunte, hágase la prueba de paternidad. O se imagina que usted ya viva con un hombre ya por unos cuantos años y él diga, bueno, porque fulanito de tal dijo que tengo que hacerme prueba de paternidad nuevamente. Vamos a hacerle prueba de paternidad a los muchachitos. O sea, que es normal y natural dudar de las mujeres. Lo dejo ahí. Dejen su opinión. Sí, hay algunas mujeres que a veces hay que dudar y que realmente ya yo no sé ni cómo hacerle la traducción. Y es este caso. Veamos el video y lo analizamos juntos. Padre Libertador está en los altares de la gloria, está en los altares de la dignidad que nos corresponde como pueblo. Solamente me queda decir, gracias, hermano, hermano. Nosotros venceremos. Padre Libertador está en los altares de la gloria, gracias, hermanos y hermanas. O sea, ayúdenme, que no sé qué hacer ya. Al menos el lenguaje corporal así me traduce a mí. Lo voy a llamar la llorona. O sea, el melodrama pidiendo que, por favor, ayuden a mi gente. O sea, ustedes vieron la voz, ustedes escucharon la voz. Ustedes vieron cómo estaba diciendo lo que estaba diciendo. Pero abran el panel, ábranlo, sí, ábranlo, no tengan problema. Yo quiero que vean que se repite precisamente lo que les he dicho con referencia a los que acompañan a los representantes del régimen. Que no hay seguridad, que no hay aplomo, que no hay popularidad. No hay. Y no saben qué hacer para ganar nuevamente votos o que la gente confíe en ellos. Ya ni llorando les creen. Una demostración del desespero y la angustia que tiene el régimen. Y mucho cuidado a mi gente venezolana porque aquí se habló de la agricultura y de la producción. Y espero que realmente sean pagados y que no sean utilizados como esclavos para llevarle alimentos al gigante asiático o a otros países a los que ahora el régimen le debe hasta el alma por cosas de nuestro país. Al menos esa es la información extraoficial que se dice por ahí. Como siempre les digo, dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales. Y recuerden que a través de la neuratoria y la neurolingüística siempre estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.